Muy bueno chicos, bienvenidos a este vídeo, estáis viendo toda esta cantidad de juegos con una caja especial de edición Blasco 4 Vamos a comentar pues todos estos juegos que tenemos muchísimos Concretamente tenemos aquí 35 caraturas para jugar a Playstation 4 Vamos a explicar un poquito cada uno de ellos En la cual tenemos aquí juegos imposibles de conseguir Y que la verdad es que sale muy caro, como por ejemplo tenemos Fortnite Tenemos también ediciones coleccionistas, distintos tipos de ediciones coleccionistas Y lo vamos a ver todo ahora en detalle 1 a 1 Bueno pues aquí ya tenemos todos los juegos con sus ediciones también especiales Bueno vamos a comenzar por montones Vamos a ir descartando montones y ya sabéis que God of War es el juego del año 2018 Estamos ya a final de 2018 y esta sería mi colección ya finalizando 2018 y comenzando también el año Porque al principio pues de año no tengo pensado de momento comprar ninguno Y a final de año que ya estamos a 22 de diciembre pues esta es mi última adquisición Todavía no lo hemos jugado, haremos directo este juego, God of War Que concretamente habrá estado súper oferta Lo podéis conseguir a 26€, sí, en físico, 26€, sí Lo estáis viendo, 30€ en digital, 26€ en físico Bueno vamos a comenzar por este montón, bueno este que ya está aquí con God of War ¿Qué tenemos aquí? Otro gran juego, RDR2, grandioso juego, muy bueno Este es el único juego que son dos discos, sí, uno y otro, son dos discos En físico son dos discos Ahead Mayhem pues ya sabéis, un juego gráficamente pues no es muy bueno pero muy divertido La posibilidad de cambiar entre distintos tipos de personas, concretamente tenemos 12, 13, depende de la edición que tengáis En la cual podéis cambiar y cada uno de ellos son totalmente distintos a otro Muy divertido totalmente en español y muy barato, 10€, sí, 10$ totalmente lo podéis comprar en físico Hablamos de precio en físico Borderland, la colección Tenemos Borderland 2 y Presequel Que es de este juego, también muy recomendado, muy recomendado, ¿eh? Muy buena, totalmente en español, muy chulo Far Cry Parimer Es para mí el mejor Far Cry, ¿vale? Que hay actualmente en PlayStation 4 Hemos jugado al 4, al 5, de hecho tenemos el 5 también Y este, y este es el que más me gusta de todo Muy recomendado, y ahora está muy barato, no sé si a 12€, 10$, algo así Muy recomendado, ¿eh? Battlefield 4, me encanta este Battlefield No soy yo mucho Battlefield, pero este es el que a mí más me gustó y más he jugado, ¿eh? Muy económico Planta contra Zombie Garden Warfare 2, qué decir, este juego Súper divertido, también muy económico actualmente En torno a los 10€, 10$ está este juego Muy recomendado, totalmente en español Eso sí, es un juego online Horizon Zero Dawn, pues también un juego exclusivamente de Sony De PlayStation Concretamente de PlayStation 4 Y bueno, pues un juego gráficamente muy, muy, muy bueno Y bueno, pues si os gusta Tiene una nota de sobresaliente En general Y nada, ahora mismo pues Rondará los 20-30 euros Concretamente, o dólares También tenemos Sine Road Juego alocado como GTA Pero mucho más loco Multiplicado por 100 Es más, trae ya la expansión Y también muy económico de precio Vámonos con el segundo tocho Fortnite, ¿qué decir Fortnite? Hay un juego Que no lo podéis comprar Ni encontrar en tiendas ¿Vale? No, ya no se hace Solamente lo podéis encontrar en tiendas de segunda mano Y un juego que vale actualmente Más de 100, 200, 300 euros De segunda mano Un juego Que cada vez vale más ¿Por qué? Porque la tirada fue muy poca Concretamente en la ciudad Pues solamente viene una copia Yo fui a comprarla el mismo día de salida Y nadie lo conocía Pero ahora es el juego más jugado Concretamente está su versión en físico Nosotros ya hicimos unboxing en este canal Y nada No vamos a contar más de eso Aquí diréis ¿Qué hace un juego de PlayStation 3? Aquí, en la 4 Concretamente Call of the Ghost Lo tenemos en la PlayStation 3 Y se puede Ojo Se puede jugar en la 4 Uno de los pocos juegos Que se puede jugar en la 4 Simplemente Tenía un código Para canjearlo en la 4 En la cual podéis jugar ¿Vale? Por 10 euros Podíais jugar este juego Y algunos más En la transición de la 3 a la 4 ¿Eh? Se puede jugar Yo con este juego De hecho hay vídeo en este canal Que se puede jugar Titanfall 2 También Una pena que la La gente no le dé Por este No le da mucho por este juego Y hay muy poquita gente jugando Pero muy divertido ¿Eh? Muy divertido Si os gusta Call of Duty Este os va A gustar Watch 2 La edición completa Concretamente este es el 1 Está bien entretenido Y este está también Muy económico Ahora está la segunda parte Está bien Es entretenido Tampoco Pero sí Está muy bien Está muy bien Tenemos aquí GTA V Bueno ¿Qué decir GTA V? Un grandioso Ya juego Muy Ya tiene ya sus añitos Pero bueno Muy recomendado También Overwatch Sí, mola Pero no me termina A mí del todo El convencer Nosotros probamos la beta Y exactamente Que el juego final No hay ninguna novedad Lo mismo Lo mismo La beta Y esto No me parece 60 euros Hombre Si los coges 20 euros Sí Pero al inicio 60 euros Por este juego No me parece No 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 me termina mucho De convencer Está bien Pero no Zombie Vikings Aquí concretamente Es un juego raro de encontrar Y muy divertido Si os gusta Final Fight Street of Rage Pues este es vuestro juego Porque Concretamente de eso De pelear tú Contra un montón De bicharracos Y la verdad es que Es bastante Molón Puedes mejorar tu personaje Y es bastante chulo Un beat de bar Bastante interesante Batman ¿Qué decir de Batman? El mejor juego de Batman Actualmente en Playstation 4 Muy muy bueno Totalmente en español Gráficamente Impastante Muy bueno Y de hecho Está en Playstation Hit Que lo tenéis económico También en Playstation 4 Está en Playstation Hit Y muy recomendado Tiene online Y también tiene una historia Que aproximadamente Entre 12 y 14 horas Lo podéis Acabar el juego Y un online Infinito Muy bueno Y muy recomendado En Playstation 4 Dragon Ball FighterZ El mejor juego de Dragon Ball Que nosotros hemos jugado Muy bueno La única pega Es que vienen los personajes Cuentagota Cada 2 o 3 meses Te sacan Dos personajes Y no me merece la pena No me merece la pena A menos que lo coja La edición GOTY ¿Vale? Dragon Fighter GOTY Con todos los personajes Porque por defecto No tiene muchos personajes Tiene pocos Y luego Cada 2 meses Te vas metiendo Más personajes Mejor Tener la edición La versión final Y ya está Recomendaría la versión final O cogerle este Muy barato Ghost Recon Este es Muy 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 bueno Es muy parecido A Division Pero más mundo abierto Y la verdad es que Muy recomendado Y económico también Totalmente en español El primero De los primeros juegos Que tengo de Playstation 4 El Golden Warfare Muy divertido Pero claro El 2 lo supera enormemente Este Pues prácticamente Imposible de encontrar En tiendas El 2 sí Pero el 1 no Diablo 3 Con la primera expansión Muy Muy recomendado Un juego de acción Roll acción Para mí El mejor juego De rol Acción Que hay En Da igual que esté En PC En Xbox En cualquier plataforma Este es el mejor juego Nosotros hemos jugado A todos los diablos El 2 evidentemente Para mí es El mejor de todos Pero bueno Aquí tenemos El 3 Que es muy También muy 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 bueno Tenemos Venimos a otro pack Y acabamos al final Con las ediciones coleccionistas Sniper Elite 4 Bien Está bien Está bien Es un juego más tranquilo Que otros shooters Está bien Un juego Entretenido Yo por ejemplo Si es que Pones una nota Le pondría un 7 ¿Vale? Este Call of Duty Para mí el peor El peor Call of Duty El peor Sin duda Mala Malísimo Ni lo recomiendo Malo P2016 Fue mi primer juego de fútbol Porque no tenía ninguno Este de la Eurocopa 2016 Y bueno Está bien entretenido Pero yo que sé A mí tampoco Me tenía mucho de convencer Los juegos de fútbol Yo no soy de aficionado de fútbol Tengo alguno Aquí tenemos Final Fantasy XV Me creía que era Un Final Fantasy bueno Pero a mí me decepcionó Bastante En juegos Me decepcionó Me gustó más Otro Final Fantasy Concretamente el X Para mí Le supera por mil veces A este juego No me tiene que convencer Jack of Duty Ah que decir este juego El 4 lo tenemos para PC Porque el 4 Tenía problemas Concretamente en consola Por la resolución dinámica Que bajaba A 720p Entonces No Para eso prefiero jugarlo A 1080p Todo a máximo En PC Y la versión 3 Pues en consola Va a pequeños Parones Pero bueno Muy recomendado Está muy barato Lo dieron Playstation Plus El año pasado Y bueno El 4 cuando esté económico Yo lo recomendaría Pero es prácticamente Como el 3 El 4 Es muy parecido El 3 Sería como un skin Más o menos O un DLC Mortal Kombat Grandioso juego de pelea Para mí El mejor que tenemos En Playstation 4 Muy bueno Muy recomendado Y está muy barato 20 euros 20 dólares The Division Pues ahora De esquina va a salir El 2 Igual que Mortal Kombat Mortal Kombat Saldrá Mortal Kombat 11 Saldrá En el año que viene Más o menos Casi a primero No sé si era Marzo o abril Entre enero Y abril Sale el nuevo Mortal Kombat Y bueno Pues The Division Pues exactamente En breve saldrá Y juego 100% online Y la verdad Es que está muy económico Y muy divertido Pero el Ghost Recon Yo recomiendo Más Ghost Recon Que este FIFA 18 Bueno Mi último FIFA Mi primer y último FIFA No soy de FIFA No he jugado mucho No soy mucho Juegos de De fútbol No me terminan Comencé Vamos ahora Con las ediciones Coleccionistas Que tenemos varias Tenemos concretamente Spiderman La edición especial Una edición Que viene con un libro Nosotros ya hicimos Aquí un unboxing Viene con una carátula Metálica Así en forma De araña Con un libreto Con ilustraciones Inéditas Y bueno Pues nada Con una pegatina También viene Aquí tenemos Dos carátulas Del mismo juego Call of Duty Black Cos 4 Que podéis ver aquí Caja metálica Que viene con la edición De la caja Esta misteriosa Y esta es la versión Normal ¿Vale? Esta es la versión Normal Lo que pasa es que Viene dos Es raro Un juego Viene con dos carátulas Es bastante raro Pero sí Viene con dos ¿Veis? El juego que está Dentro de la consola Es el último juego Que estamos jugando Aquí otra edición Far Cry 5 Pues viene con un Con un CD De música Del juego Un juego Que prácticamente Bueno Hablando del otro Call of Duty Pues para mí Es el mejor Este Call of Duty Es el mejor El Despider También es muy bueno Este es muy bueno Y el Despider También es muy recomendado Es hasta 40 euros Far Cry 5 No me gusta Prefiero el Primal Antes que este El Far Cry Primal También tenemos Sleeping Dogs Fabuloso Es raro de encontrar Tenemos la edición También con caja metálica Viene un libro Está muy bien Está muy bien Como podéis ver aquí Tenemos aquí Ilustraciones Libros Y el juego En Blu-ray La verdad es que Está muy chulo Un juego así De lucha Y por las calles Y más Un estilo Como GTA Se puede conducir También Más autovehículos Es más cerrado Un mundo no tan abierto Como GTA Y la verdad es que Está muy bien Muy bien Premio Juego del Año Está muy bien Viene Concretamente con 24 DLC Viene con 24 DLC Y Tenemos aquí La caja misteriosa Que es una edición Que es cara Que tú al abrir Suena Como podéis ver aquí Que nosotros hicimos Un unboxing Concretamente Cuando salió Y bueno La caja misteriosa Acaba ya este vídeo Que se enciende Cuando nosotros Abrimos Se enciende Y bueno Tenía Tenía Concretamente Nueve objetos Que lo podéis ver También en este canal Un unboxing Que este juego Vino con el Call of Duty BlackCost 4 Vino con este juego Una carretula metálica Que solamente Podéis Tenerla Si tenéis La versión Esta de aquí La más cara Que esto vale Una pasta Vale una pasta Está diciendo Bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nada Dejen su like Que ayuda bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis Si queréis algún directo De alguno de estos juegos Ponedlo en los comentarios Vale Que os sigo Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima